Realmente es un laboratorio con mucha tecnología de última línea y para nosotros es un alivio desde el punto de vista de Nación de poder tener acceso a toda esta medicación para la lucha contra la tuberculosis en la cual los laboratorios en general dejan de hacer o de producir cosa de que no les conviene económicamente, digamos los laboratorios privados y esto fue y va a ser una solución para nosotros porque esto está previsto un convenio marco por tres años que se renueva anualmente la producción de tubérculos tácticos, lo vuelvo a repetir, para todo el país en donde Nación reparte esta medicación. Un gran voto de confianza que le pone la Nación a la provincia. Realmente sí, porque desde cuando el ANMAD me habilita, digamos en primera instancia que este laboratorio estaba preparado para poder hacer lo que buscábamos desde el Ministerio, un productor que sea nacional, que sea de una provincia y se buscó primero en Ciudad y después en otras provincias, pero ninguna tenía, digamos, el OK para hacer una producción tan importante como se va a hacer acá con varias cantidades de productos dentro de la línea de tubérculos tácticos. Y ahí, inmediatamente, cuando me dio en el OK, desde el punto de vista de la Administración Nacional de Tecnología, que es el ANMAD, me comuniqué con el Ministro y con el Secretario y maravillosamente se armó un grupo de trabajo de ir y venir, de ir y venir y fuimos cubriendo todas las etapas de punto de vista legal, de punto de vista todo lo que se necesita para armar el convenio marco. Se reunimos, nos reunimos con el doctor Lemus, que es el Ministro de Nación, juntamente con el Ministro de Río Negro y la doctora Marne. Bueno, no vamos a olvidarnos también de Alfredo, que en todos conjuntos llegamos a esto, que ya está con una próxima entrega en abril, dentro de poquito, y que para nosotros, vuelvo a repetir, realmente es un logro. Y el logro de ellos, que, digamos, Río Negro llegue a esta situación, para nosotros, extraordinaria.